Toni, Solozabal, Santi, Vizcaíno, Lugo Pénez, Pantit, Simeone, Kiko, Gelli y José Luis Caminero. En el banquillo de los suplentes estarán López, Viagini, Pirri, Roberto y Felipe como portero suplente. El FC Barcelona con equipo sorpresa jugará con Lopetegui bajo los palos. Lopetegui que cubre la ausencia del lesionado Busquets. Con él estarán Ferreira, Velardo, Popescu, Figo, Amor, Codro, Carreras, Nadal, Ferrer, perdón, Ruger y Toni Belamazán. En el banquillo de los suplentes, Hagi, Angoi, Oscar, Robert Prosineski e Iván de la Peña. Toni Belamazán parece claro que va a jugar en la derecha. Carreras lo hará por delante de la defensa, al menos de entrada, porque Johan Cruyff nos ofrecerá seguro a lo largo del partido ese carrusel de variaciones tácticas a las que nos tiene acostumbrados. Sí, parece, en principio, viendo la alineación, parece un equipo defensivo, pero de todas formas, como tú muy bien apuntas, Carreras posiblemente no juegue en el lateral izquierdo en una defensa de cuatro, sino que sea una defensa de tres formada por Ferrer, por Nadal y Abelardo, y delante Popescu y Carreras. Con lo cual, pues ya el equipo tiene otro talante al parecer más ofensivo. De todas formas, hasta que no se coloquen, hasta que no empiece el partido, no podremos comprobarlo exactamente. El colegiado del encuentro va a ser un andaluz ciennense de 38 años, que debuta esta temporada en primera división y que tiene hoy, podemos decir, su bautizo de fuego aquí en el Calderón. Es José Luis Prados García, auxiliado en las bandas por los señores Márquez Navarro y García Delgado. Acaba de comenzar el partido. A la izquierda de sus pantallas juega el Barça. A la derecha lo hace el Atlético de Madrid. Tocó carreras atrás para Jules Lopetegui, que se quitó el balón de encima, enviándolo directamente fuera. Saca el Atlético. El Atlético va a jugar con su equipo de gala, podríamos decir. Pues la única variación que es Vizcaíno por Roberto, pues no se puede considerar como una intromisión en el equipo titular, sino que es un jugador que ha participado en todos los partidos que se han jugado hasta ahora en la competición, bien de titular o bien de suplente saliendo en los segundos tiempos. De nuevo sacará de banda el Atlético de Madrid. El Vicente Calderón se ha llenado, se ha colgado a última hora el cartel de 9 billetes. Esto es que son aproximadamente 58.000 personas. Esa es la cabida oficial del Vicente Calderón. Las que están aquí in situ presenciando el partido cuando intentaba entrar. Caminero que cayó en la frontal. El colegiado no indica nada. Sigue el partido. Ahí tienen al jugador del Atlético de Madrid, que acaba de provocar la primera situación comprometida para el árbitro. Cayendo en la frontal. Recobera la pelota el Atlético de Madrid y juega Milinko Pantic. El balón para Kiko que se la devuelve. De nuevo Pantic con la pelota. Tiene delante a Rugger. El recorte del Servio que consigue centrar en el primer palo. Tocó Nadal. Le saque de esquina el primero del partido. Ha empezado presionando el Atlético de Madrid. Ha habido una falta al borde del área. Yo creo que el árbitro ha querido aplicar la ley de la ventaja, pero de forma desacertada. Porque el balón fue hacia un jugador del Barcelona. Y debería de haber pitado falta al borde del área a Caminero. Es el primer saque de esquina del partido. Atención a este tipo de situaciones que el Atlético suele rentabilizar mucho. Corner, sí. Es otra vez saque de esquina. Segundo consecutivo para el equipo rojiblanco. Y de nuevo será Milinko Pantic. Jugador nacido en Belgrado, Servio, hace 29 años. El encargado de golpear desde el ángulo. Intenta obstaculizar Guillermo Amor. Protesta al jugador del Atlético que saca ya de esquina. El balón al primer palo. Lopetegui, el rechace. Ha tocado penalti. Acaba de señalar penalti el colegiado. Creo que fue Abelardo que tocó con la mano un balón. Ahí me da la impresión de que es bastante tonto, ¿eh? Ha habido primero una gran intervención de Lopetegui. Y después, posteriormente, se ha producido malo que parece ser que sí, ¿no? Que está clara. La tarjeta amarilla para Abelardo. Ahí vemos la jugada repetida. Bueno, la jugada tonta. Vaya penalti que acaba de hacer Abelardo. Vaya penalti que acaba de hacer Abelardo. Porque no se puede decir que fuera una situación excesivamente comprometida para su equipo siquiera. Hombre, había un barullo ahí dentro del área. Pero vamos, no era necesario ni mucho menos esa mano que ha hecho tan inocentemente. Y que le puede permitir a Pene marcar su octavo gol en la liga. Es el sexto penalti de que goza el Atlético de Madrid esta temporada. El equipo al que más penaltis le pitaron a favor. De momento, ninguno en contra para el equipo de Radomir Antic. Es el quinto que va a lanzar el búlgaro Lugo Pene. Puede ser, efectivamente, su octavo gol en la liga. Pene, gol. Gol del Atlético de Madrid. Marcó Pene en el minuto tres, el primero del partido. Bueno, esto va a empezar, esto ha empezado con goles. Ya hemos recordado en alguna ocasión que los partidos entre Atlético de Madrid y el Barcelona se caracterizan fundamentalmente por la emoción, por el número de goles y también por algunas actuaciones destacadas de jugadores que han quedado para el recuerdo de los buenos aficionados. Esto ha empezado con goles. Vamos a ver si continúa así y vemos un partido lleno de goles, de emoción y de juego a ser posible. Ahí está tocando la pelota Ferrer para Toni Belamazán que juega atrás con Abelardo. Volvió hoy al equipo en sustitución del lesionado Sergi que no lo ha podido hacer con peor pie o peor mano en este caso. Carreras. Almagol desmarque delante por el centro Codro pero continúa con la pelota Luis Carreras que ahora sí ha jugado con Figo. Figo largo para Codro que parte desde una posición correcta tiene que salir Molina del área y enviar la pelota a la grada y saque de banda para el Barça. Un gol que sin duda va a modificar la situación de ambos equipos sobre el campo. ¿O son ese tipo de goles que todos los entrenadores quieren para sus equipos? Sí, porque da una confianza desde el principio tremenda. Hemos visto un cambio táctico con respecto a lo que apuntábamos al principio. Y es que en la defensa en posición más retrasada solamente están jugando Abelardo por la derecha y Nadal por la izquierda. Y hay un centro del campo muy... El lanzamiento de Codro que estaba en posición correcta atrapado por Molina fue la primera gran ocasión para el equipo azulgrana. Y hay un centro del campo en el que se alinean hasta seis hombres. Una línea de tres y otra línea de tres por delante. Es decir, dos líneas de tres y quedando en punta solamente Figo y Codro. Codro en posición algo más adelantada. Y ahora está Ruger por la... Ruger está por la izquierda. Tocado Gelli. Solo Zabal. Kiko. Enseguida tenía el aliento de Miguel Ángel Nadal detrás. Perdió la pelota. Y además le hace falta a Figo. La falta sobre el internacional portugués del FC Barcelona que el próximo miércoles por cierto va a jugar con su selección partido amistoso contra Inglaterra. Estamos en el minuto seis de juego. Recuerden que desde el minuto tres gana el Atlético de Madrid. Marcó de penalti Lugo Pénez. Penalti claro cometido por Abelardo. Tan claro como tonto. Sí, ha sido un penalti totalmente innecesario. Un penalti que yo creo que estará ahora pensando en lo que ha hecho. Yo creo que le estará dando vueltas a la cabeza porque eso suele ocurrir durante los partidos. Cuando se hace una jugada de este tipo pues la verdad es que te llevas mucho tiempo pensando en ella. Ahí está jugando Codro que perdió la pelota. Tocó Solozabal. Santi para Solozabal que juega ahora sobre Pantic. Se desmarca delante y por el centro Kiko. Sigue Pantic. Derribado. No, dice el árbitro que sigue al juego. Que se tiró el centrocampista. Servio del Atlético. El balón lo maneja. Lo sigue manejando por lo tanto el FC Barcelona. Ahí vemos la repetición de la jugada. Parece que hay zancadilla de Nadal. Sí, sí. Antes había habido un agarrón casi de amor, ¿no? Vamos a ver si llega sobre la misma línea. Llegó Pantic al balón. Aunque había levantado en principio la bandera al juez de línea. Pero rectificó. El mismo juez de línea indicó que siguiera el juego. Ahí está Luis Figo con la pelota. Juega largo demasiado para que pueda llegar Codro. El balón se va a perder por la línea de fondo. Es saque de portería para el Atlético de Madrid. Buen inicio de partido por parte del Atlético de Madrid. Buen inicio de Pantic. Que ya ha creado un par de situaciones de peligro muy claras, ¿no? Este centro a Caminero ha sido magnífico. Y el remate del Caminero también que se ha estrellado en la espalda de un defensa. Pero ha sido una buena jugada y una jugada de indudable peligro. Ahí está manejando la pelota Santi para Simeone. Toni. Juega con Vizcaíno. Ha cortado Toni Belamazán. Tentaba enlazar con Ferrer. Pero cortó Pantic. Que está interviniendo muchísimo en el juego en este inicio de partido. Y eso lo nota siempre el Atlético. Sí, el problema de Pantic suele ser que después de... Cuando le fallan un poco las fuerzas, el equipo también lo nota, ¿no? En sentido ya negativo. Pero la verdad es que en estos primeros minutos está siendo protagonista. Está siendo el manijero perfecto. Manijero que era lo que necesitaba el Atlético de Madrid, desde luego. En estas últimas temporadas. Un hombre que canalizara el juego y que pusiera un poco de orden ahí en el centro del campo. Tocado Ruller para Figo. A su lado está Carreras. Que manda atrás sobre Popescu. Que juega con Guillermo Amor. Intenta enlazar con Codro. El cruce de Solozabal. Evita que el Bosnio llegue al balón que termina en poder de Molina. Santi. Abriendo juego la derecha para Adelfi Gelli. Jugador que otrora vistió de azulgrana. Tocado Kiko. Cortó Popescu. Amor. Ferrer. Tony Belamazán. Intenta enlazar con Ruller que entra por la banda izquierda. Corre Gelli que llega antes. Y que ha conseguido evitar. No. No consiguió evitar que el balón saliera del campo. Afortunadamente creo para él. Porque había entregado al contrario. Casi mejor que no lo haya podido evitar. Eso es. Casi mejor que haya salido. Ha perdido la pelota Figo. Tocó Vizcaíno para Lugo Pene. Ocho goles en la liga. El búlgaro aunque cinco de ellos desde el punto de penalti. También cuentan para el Pichichi en los goles de penalti. Kiko. Lleva por delante únicamente al Lugo Pene y a José Luis Caminero. Con el estampo Pescu y Carreras. Pero sale perfectamente por la lucha. Al jerezano puede lanzar Carreras desde atrás. El árbitro no indica nada. Yo la impresioné de que hubo falta. Hombre que hubo falta. Que hubo falta por detrás. Además con tarjeta incluida me imagino que hubiera sido. Ahí lo vamos a ver mejor. Lo derriba. Yo creo que lo llega a tocar y lo desequilibra por completo. Ha cortado Popescu. El intento de penetración de José Luis Caminero. Ruller. Popescu. Ferrer. Amor. Se desmarca Codro para el Borneo. Es el envío de Guillermo Amor. Protege perfectamente Solozabal de nuevo. Y el balón llega a Molina. Me llama la atención la posición de Ferrer en el terreno de juego. Que no está pegado a la banda sino que está jugando en el centro. Yo creo que está ocupando. Ocupándose de Panty. Eso es. Ocupándose de Panty. Lo está siguiendo. Está haciendo marcaje al hombre. Es algo que ya se ve poquito en los campos de fútbol. Sí. Pero que Cruz lo practica de vez en cuando. De vez en cuando practica un sistema de marcaje mixto. En zona por una parte. No por el caso de los dos defensas que están jugando. Y por otra parte el marcaje al hombre. Es el caso para lo que utiliza preferentemente a Ferrer. Ahí está jugando la pelota precisamente ahora Albert Ferrer. Tony Belamazán intentó jugar con Amor. Al final manda de nuevo atrás para Ferrer. Abelardo va a jugar con Miguel Ángel Nadal. A su izquierda está Carreras. Pero prefiere adelantar juego muchísimo. Buscando la subida por la banda izquierda de Rugger. Yeli saque de portería para el Atlético de Madrid. Pedía saque de esquina el jugador barcelonista. Pero el colegiado bastante cerca de la jugada. Por cierto indicado saque de puerta para el Atlético. Es Rugger el que está jugando en posición más adelantada. Mientras Figo está jugando por el centro. Pero más en posición un poquito más de ayuda al centro del campo. Tocado Rugger. Carreras. Cortado Tony. Simeone. Vizcaín otra vez la pelota para Diego Simeone. Kiko Simeone jugando de primera al Atlético. Abre juego Simeone para Caminero. Que entra solo por la derecha. Al centro Pene. Gol. 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 Del Atlético. Acaba Lugo Pérez de marcar el segundo a los 12 de juego. Jugada magistral por parte de todos los jugadores. Han participado 5, 6, 4 o 5 jugadores del Atlético de Madrid. Ha habido dos paredes en el centro del campo. Un lanzamiento en profundidad hacia la derecha. Un centro impecable. Y el oportunismo de Pene. Que estaba allí en la boca de gol. Y solamente ha tenido que empujar el balón. Parece que esto a Pene le puede venir muy bien. Un jugador al que se le ha criticado últimamente bastante. Y que necesitaba recuperar esa confianza. Que es absolutamente necesaria. Para jugar en un equipo que está luchando por el título. Ahí tenemos repetida la jugada. El centro de José Luis Caminero. Y el remate a gol del Hugo Pene. Que lleva 9 en la liga esta temporada. Y que en solo 12 minutos ha conseguido marcarle dos al Barça. Complicadísimo se le pone el partido al equipo de Johan Cruyff. Que en 12 minutos tan solo ha visto como el Atlético le marcaba dos. La verdad es que los partidos anteriores en las últimas temporadas han sido de muchos goles. Pero goles marcados por los dos equipos. Queremos que la cosa se nivele un poco más. Porque va camino de... No sé si atreverme a decir de goleada. Pero la verdad es que al Barcelona se le ve mal en el terreno de juego. Sin controlar en absoluto el juego. Está hasta ahora dominando claramente el Atlético de Madrid. Tocado Santi para Kiko. Que deja pasar Pene. Puede ser el tercero Pene. Lopetegui. Qué maravilla lo que ha hecho Kiko. Qué maravilla. Vaya jugador de fútbol lo que ha hecho con la cintura Kiko Narváez. Con un golpe de cintura. Solo con un golpe de cintura. Roto la defensa contraria. Y le ha dejado un balón de gol. Ha sido de torero. De torero auténtico. Ha sido una maravilla de jugada. Una maravilla. Hacía tiempo que no veía yo una jugada tan extraordinaria en un campo de fútbol. Como la que acaba de hacer Kiko. Amor. Su balón es para Nadal. Que adelanta. Intentaba enlazar con Figo. Pero lo tuvo fácil Delfillel. Y para retrasar la pelota su compañero guardameta. José Francisco Molina. Solo Zabal. Santi. Adelanta para Kiko. Con él está Belardo. Que no pudo cortar si lo hace ahora. En cambio. Nadal. Toni Belamazán. Otra vez Nadal. Juega largo para Ferrer. Llega antes solo Zabal que manda la pelota. Fuera del campo sacará el Barça. Cuando se cumple el cuarto de hora de partido recuerden gana el Atlético de Madrid por dos goles a cero. Al Fútbol Club Barcelona a los dos de PNF. Ferrer. Nadal. Que mandará la pelota afuera para que sea atendido Toni Belamazán que creo que chocó con Simeone. No sé si hubo algo más. Ahí tienen ustedes repetida la jugada. No ha habido casi nada. Casi ni de Rosa siquiera. Yo creo que él ha provocado un poco también. Aunque Simeone ya sabemos que es un hombre que suele buscar la falta. Pero en esta ocasión parece que no ha habido nada importante. Ahí tiene Garrado Mirantiz que está viviendo sus momentos más brillantes como entrenador aquí. Orillas del Manzanares. Y eso que le tocó una papeleta difícil. Pues sí, la verdad es que sí. Aquí han pasado muchísimos entrenadores y a ninguno le ha ido bien. Sin embargo a Garrado Mirantiz le va de perlas. Una prueba de lo bien que está el partido es que se han pasado los 15 primeros minutos volando. A mí se me han pasado rápido. Porque el partido está siendo de una intensidad y de una brillantez por parte del Atlético de Madrid. Pues realmente elogiosa. Ahí está Figo entrando por el centro y abriendo juego a la banda izquierda para Ruller. Ruller que es derribado en falta por Gelli. Falta que señala el colegiado Prados García. Mientras se duela el jugador del FC Barcelona. Y Gelli ve la segunda tarjeta amarilla del partido. Ahí tenemos repetida la jugada. Bueno, teníamos. Oportunidad de ver el inicio de la jugada. No la falta con la que concluyó. Parece que va a haber un cambio en el Barça o no. La entrada de... Sí, va a volver al campo. Va a volver, perdón. Barrera únicamente de dos jugadores en el Atlético de Madrid. Va Carrera sobre la pelota. El balón al segundo palo para Popescu que toca. No llega Codro al remate. Despejó la defensa del Atlético de Madrid. El saque es para el Barça. Va a ser Guillermo Amor. Hoy capitán azulgrana quien devuelva la pelota al campo. Lo hace jugando atrás para Nadal. Ferrer. Amor. Toni Belamazán devuelve a Guillermo Amor. Intentaba jugar con Figo pero cortó Vizcaíno que juega atrás para Toni. Corta Popescu de nuevo. El balón para el Barça. Ferrer. Carreras. Figo. Derribado por Roberto Solozábal. Eso es falta. Sí, lo vio y lo señaló muy cerca de la jugada Prados García. Colegiado jiennense que está dirigiendo el partido. Toni Belamazán. Popescu. Amor. De nuevo Belamazán con la pelota. Intentó un autopase pero el balón le pegó en el pie al otro Toni. Al del Atlético de Madrid. Saque de banda para el Barça. Ferrer. Intenta jugar con Figo. Cortó Santi. Focado. Vizcaíno. Simeone abriendo de nuevo fuego de pelotazo para la banda derecha. Pero ese balón no puede llegar de ninguna manera. Caminero. Saque de banda para el FC Barcelona. Ese balón era para Figo. Pero cortó Geli. Lo intenta Belardo con Caminero. Despejado Rugger. El balón de lado a lado. A recuperar Caminero para el Atlético. Juega con Kiko. Ojo porque PNF entra solo por el centro. El balón a las manos de Lopetegui. Está Caminero jugando por la derecha del campo. Por el centro del campo. Por la parte derecha. Mientras Simeone ha cogido la banda izquierda. Santi. De nuevo Caminero. Tiene un pasillo enorme por la banda derecha. Lo está haciendo una y otra vez. Ahora afortunadamente para el Barça. Estaba allí para salvar la situación a Belardo. Pero está encontrando muchísimas facilidades el Atlético. Para entrar fundamentalmente por esa banda derecha. En la que no está Sergi hoy. En la que no está Sergi. En la que debe estar Carreras. Pero Carreras casi siempre anda demasiado adelantado. O le gana la espalda a Caminero. Como en esta ocasión. En que vuelve a sentar. Para que Guillermo Amor. En colaboración con Nadal. Despeje el peligro. Que llegaba otra vez. Sobre el marco azulgrana. Estamos en el minuto 19. Casi 20 de juego. Ya de este primer periodo. Se mantiene el 2-0. Gana el Atlético de Madrid. Al FC Barcelona. Los dos goles de Lugo Pénez. A sacar Toni de banda. Juega con Kiko. Con él está Nadal. Que despeja otra vez. Será saque lateral para el equipo rojiblanco. El Atlético de Madrid. Que es el equipo menos goleado de la liga. Solo 6 goles en contra. 15 partidos. La cifra la verdad es que no es nada mala. El FC Barcelona. Hasta hoy era el equipo más goleador. Con 35 goles marcados. Seguirá haciéndolo. Porque lleva una diferencia considerable sobre el segundo. Ahora lo que es llamativo. Es los pocos goles en contra que lleva el Atlético de Madrid. Lleva el coeficiente de goles a favor. Y el gol que encontré. Realmente impresionante. Carreras. Lopetegui. Enviando el balón nuevamente fuera del campo. La posesión es para el Atlético de Madrid. Que sacará de banda. A Lopetegui le ha tocado un partido difícil. Difícil. Aunque ha hecho una parada de muchísimo mérito. Ha salvado un gol. Le ha salvado el tercer gol a su equipo. Ahí tiene Adelfi Yelín. Un jugador nacido en la cantera del FC Barcelona. Que después de pasar y de triunfar por el Albacete. Don Benito Floro llegó al Atlético de Madrid. A principios de la temporada pasada. Rugger. Tente a jugar largo para Figo. Cortó en principio el Atlético. Vuelve a recuperar la pelota Santi. Kiko. En pelea con Rugger. Abelardo. Tony Beramazán. El rechace para Yulén Lopetegui. Parece que el árbitro tiene muchas ganas de pitar hoy. Porque ha habido varias jugadas que han parecido falta. A jugadores del Atlético de Madrid. Sin embargo no las ha señalado. Cortó solo Zabal. El saque es para el Atlético de Madrid. Porque el balón dio. En un jugador del FC Barcelona. Tras el despeje del capitán Colchonero. Va a sacar Tony. Minuto 22 de juego de este primer tiempo. Pene. Simeone. Con pasillo por el centro. La pedía Panti. Que estaba solo también. Tras su desmarque por el centro. No lo vio Simeone. Despejó la defensa del FC Barcelona. Y falta ahora de Figo. Ahí tenemos repetida la jugada. Y el agarrón de Figo a Vizcaíno. Sancionado por Prados García. Con falta. Falta que va a sacar Simeone. Sin ninguna prisa. Evidentemente porque el Atlético lo tiene todo. Absolutamente todo a favor esta noche. Simeone. Juega para Pene. Con él está Velardo. Caminero ahora sí señala la falta al colegiado. No. Ahora sí ha señalado. Sí. Ha pitado la falta. Lo que pasa es que Caminero pretendía sacar rápidamente. Y desde ahí puede hacer daño Panti. Hombre, fígurate. Fígurate. Es una posición bastante buena para él. Muy buen lugar. Ya para Panti. Ya para el mismo Lugo Pene. Esto a la izquierda. Ah, muy bien. Para Lugo Pene. Porque está mejor para un zurdo, desde luego. Y sin olvidar a Vizcaíno. Que está ahí en una posición un poquito más retrasada. Pero que también puede ser el lanzador. O sea, que le puede llegar a Lopetegui por cualquier sitio. Sí, sí. El Barça lo sabe. Y sitúa una nutrida barrera en la misma frontal del área. Ante la pelota. Dos de los motores del éxito rojo y blanco esta temporada. Milinko, Panti y Lugo Pene. Vamos a ver quién de los dos se atreve con el lanzamiento. Sobre la pelota Panti. El balón al ángulo. Al palo. Al palo pudo ser el tercero. Extraordinario el lanzamiento. Muy bien. Le ha faltado, fíjate, nada. El poste no le ha faltado prácticamente nada, ¿no? Para colarse. Muy bien, muy bien. Lanzamiento perfecto casi. La rosca tremenda que coge. El efecto tremendo. El lanzamiento de Panti se estrella en el palo. Con la madera izquierda de la portería que defiende Yulon Lopetegui. Es la cuarta ocasión clara de gol del Atlético. Dos de ellas terminaron dentro. Las otras dos a punto. No hubiera podido hacer nada Lopetegui porque no llegaba a esa jugada. El error defensivo del Barça. Puede aprovecharlo Kiko. Juega con Pene fuera de juego. Y encima regala el Barça esos balones. Pues apaga y vámonos. Porque claro, no se pueden dar tantas facilidades, ¿no? Está dando muchas facilidades. Ahí tenemos repetida la jugada. Y por cierto, no es fuera de juego. No es fuera de juego esa jugada. Se equivoca el juez de línea y equivoca al árbitro. La posición en el momento del pase de Pene fuera correcta. Popescu. Abelardo. Otra vez la pelota para Yika Popescu. Amor. Que no lo ve nada claro. Y yo creo que cabe darnos un ejemplo claro de las dificultades que está encontrando. De la falta de ideas, de claridad en la circulación. Para la circulación que tiene el equipo azulgrana esta noche en el Vicente Calderón. Sí, sí. Lo resumía Guardiola esta semana en la prensa, ¿no? Una entrevista que le hacían en el país. Pues decía Guardiola que... Atención para la jugada de Popescu. Juega con Figo. El centro de Figo al segundo palo. Y nadie saca de esquina en la segunda ocasión azulgrana en lo que llevamos de partido. Va a ser el primer córne que saquen los hombres de Cruyff en 25 minutos y medio de partido. Muy bien la acción de Figo porque había perdido el ángulo de tiro. Y entonces ha hecho muy bien en intentar poner el balón a ver si llegaba algún compañero suyo al remate. Va a golpear la pelota desde el ángulo internacional portugués. Luis Figo. Mientras suben todos los hombres altos del Barça para el remate. El balón al primer palo. Molina. Metió el puño. Sacó la pelota para Pantic. Gelli. Tenta la contra al Atlético. No hay nadie. En el sitio al que mandó el balón. Delphi Gelli. Y Ferrer retrasa para Jules Lopetegui. Y quería comentar esto con unas declaraciones de Guardiola de esta semana que decía que resumía un poco los problemas del Barcelona. Decía que el equipo del Barcelona si no tiene el balón está desnudo. Que si no tienen el balón no hay toque. Si no hay toque no hay ocasiones. Si no hay ocasiones no hay forma de ganar un partido. O de hacer un papel bueno en esta liga. De todas formas no hay que olvidar que el Barcelona es un equipo que está empezando. Que está en un proceso de formación y que tendrá inevitablemente altibajos. Como estamos viendo muy claramente hoy. Ahí tenemos la jugada repetida. La que por cierto toca el defensa al balón con la mano. Aunque el árbitro... Ha entendido que no era voluntaria. Ha entendido que no hubo voluntad de jugarlo con la mano. Y señala saque de esquinas el tercero que va a lanzar el Atlético en 26, casi 27 minutos de juego. Y esto supone peligro. Un córner lanzado por Pantic normalmente supone peligro. El Valencia por cierto está ganando por cero goles a dos en Santander al Racing. Ahí va Pantic. El balón cerradísimo. Kiko en el primer palo. Balón arriba. Es increíble lo que está haciendo Kiko de cabeza. Con la cabeza. Y no solamente para pensar esta temporada. Un jugador que al menos hasta esta temporada no se había caracterizado nunca. Nunca, nunca. Por su... Por su juego aéreo. Eso es, ¿no? Por su condición de rematador de cabeza. Algo que imagino estará siendo especialmente feliz a Javi Clemente. Sí, me imagino que sí. Porque ya te dije en cierta ocasión que en cuanto Kiko estuviera bien que Clemente lo llamaría a la selección porque es un jugador que le gusta mucho, ¿no? Y efectivamente lo ha llamado en cuanto ha tenido oportunidad. En cuanto ha visto que el jugador está en el momento de forma en el que se encuentra Kiko en este momento. Que está espléndido. Perrer. Figo. Está solo Nadal en la izquierda. También Ruger. Para el menor de los hermanos García es la pelota. El envío de Luis Figo. Intentó devolver Ruger a Figo. No lo consigue. Roba al Atlético. Juega Panti. Con Caminero. Vaya entrada que acaba de recibir Panti. Aplica la ley de la ventaja al árbitro porque juega al Atlético. Ha tocado Kiko para Lugo Pene. Por delante tiene a Simeone. También a Caminero. Kiko. Entrado por Ruger. Para el juego. Señalando falta. Y va a haber además tarjeta amarilla para Ferrer. Por la entrada anterior a Milinko Panti. Es la tercera del partido. Y la segunda que ven los jugadores del FC Barcelona. Es por cierto la segunda que ve Ferrer esta temporada. Efectivamente Ferrer está siguiendo por todo el campo a Milinko Panti. Y esta es una nueva oportunidad para marcar. Esta vez está en mejor posición para Panti. Pero ya vimos antes que le da igual que esté a la derecha o que esté a la izquierda. Tira igual de bien por los dos lados. Ahora va a ser él porque es el único que está ahí al lado del balón. El Barça que por cierto tiene a tres jugadores a una tarjeta de la suspensión por acumulación de amonestaciones. Entre ellos están Ruger, Figo y Popescu. Va a golpear la pelota Panti. Balón algo alejado de la frontal pero le va a pegar a puerta. El balón al ángulo fuera. Buscaba el ángulo más alejado de la portería barcelonista. Pero el balón se perdió a la izquierda del marco que defiende Jules Lopetegui. Milinko Panti que a las poquitas jornadas de jugar en la Liga Española ya era conocido aquí en el Calderón como el especialista. Sí, sí. Y además ha hecho demostraciones muy claras y muy palpables de que es un auténtico especialista en el lanzamiento de falta. Tocado Ferrer para Popescu. Figo, pues se ha venido desde hace unos instantes aquí a la derecha, a la banda derecha. La presión ahí en el medio campo del Atlético es sencillamente tremenda. Ruger no consiguió evitar que el balón saliera del campo. Vuelta del esférico poder del Atlético de Madrid que... Está dominando el partido por completo. Sería bueno conocer las estadísticas del tiempo de posesión de balón. Pero a mí me está dando la impresión de que el Atlético siempre tiene la pelota. Y entonces el equipo del Barcelona, si no posee el balón, pues yo creo que está desnudo, como dice muy bien Guardiola. ¡Lanzamiento de Kiko arriba! Buen zurdazo, a bote pronto. Buen zurdazo de Kiko. Kiko Narváez a quien esperan unas buenas vacaciones navideñas. Supongo que sí, porque la verdad es que está realizando, yo creo que está haciendo su mejor temporada desde que fichó por el Atlético de Madrid. Ahí corren Toni Figo, no se complicó la vida. El cordobés lateral del Atlético de Madrid enviando la pelota fuera del campo. Figo. El centro era para Popescu que no llega. Cortado sin dificultades la defensa atlética. Vizcaíno para Simeone. De primera quiso jugar con Penefa. Cortado Nadal, aunque entregando al contrario. Juega Caminero para Kiko. Que tocó en presencia de Nadal. Corta Belardo. Vizcaíno para Simeone. Con el escazo herrer. Eso es falta. Así lo vio y lo señaló el colegiado del encuentro. De nuevo posibilidad. Es algo que quería, nos comentaba Charlie Reschak antes del partido, evitar el Barça. Evitar a toda costa las faltas en las cercanías del área, pero no está pudiéndolo evitar de ninguna forma. Porque yo no sé cuántas van. No, porque le llegan por todas partes. Le llega Simeone como en esta ocasión. Le llega Panti por la derecha. Le llega Caminero también por la derecha. Le llega Kiko por el centro. Están sufriendo una auténtica avalancha, ¿no? De jugadas de peligro. De bastante peligro en muchas de las ocasiones. Va a sacar Panti. El lanzamiento directo a puerta. Lopetegui a córner. Le pega desde su casa puerta. Vaya forma de golpear la pelota. Desde cualquier sitio de Milinko Panti. Sí, muy buena la intervención de Lopetegui. Un jugador que necesita este tipo de actuaciones que está teniendo hasta ahora para ver si vuelve a recuperar la confianza y ser el portero que todos hemos conocido. Y que le llevó a ser uno de los hombres de Clemente. Pueden ustedes ver precisamente las estadísticas de las que hablábamos anteriormente. Nos indican nuestros compañeros en control central. Estadísticas que hablan bastante claramente de esa diferencia en tiempo de posesión del esférico a favor naturalmente del Atlético de Madrid. Que bueno, está dominando claramente el partido ya no solo en el marcador. Es verdad que se le ha puesto el partido de cara con ese gol a los 3 minutos y con el 2-0 en el minuto 12. Pero desde luego está dominando de una forma clarísima el partido. Una presión al medio campo de la que en ningún momento ha podido salir el Barça. Que escasamente se ha acercado a la portería contraria en un par de ocasiones. Y eso que va perdiendo. Sí, ha habido un par de lanzamientos a Codro al principio del partido. Pero después en eso se ha quedado. Y además... Vaya, qué bonito. Ahora lo despido. Balón al segundo. Palo no llega. Velardo. El balón a córner. Bueno, pues posiblemente haya sido la jugada así más interesante que haya protagonizado el Barcelona en este partido. Pero la verdad es que hasta el momento estamos viendo a un solo equipo en el terreno de juego. Sí, pero si te das cuenta, Joaquín, tanto en esta jugada como la mayoría de las veces que el Barça esta temporada está resolviendo y sacando adelante partidos. Lo está haciendo más que por el juego de conjunto, por la calidad tremenda que tienen los jugadores de esa larguísima plantilla de que disponen. Pero indiscutiblemente este Barça está en sus comienzos. Le queda mucho camino por recorrer todavía para conseguir lo que yo creo que quiere Cruyff. Que se acerque un poco al juego que desarrolla el Ajax de Asterdán, que es el espejo en donde se mira, yo creo que, el actual Barcelona. O se quiere mirar, ¿no? El actual Barcelona. Toni ha dejado a Caminero, tiene delante a Popescu, el balón a la cabeza de Nadal, falla ahora Figo, recupera la pelota enseguida al Atlético. Ahí está moviendo el balón de lado a lado, Diego Simeone para Gelli, delante tiene a Rugger. Santi, estamos ya en el minuto 34 y parece que esto acaba de empezar y es que el partido tiene un ritmo tremendo. Sí, sobre todo por parte del Atlético de Madrid, el Barcelona yo creo que está viendo, viendo el juego que desarrolla su rival de hoy. Puerto Ruller, es saque lateral de nuevo para el equipo rojiblanco, que ganó en 30 de las 60 ocasiones en las que se enfrentaron ambos equipos en la capital de España. 15 victorias para el Barça y 15 empates. Esas son las estadísticas de los tú a tú entre Atlético y Barça aquí en la capital de España. Aunque en el recuerdo de todo el mundo está, especialmente en los últimos enfrentamientos y aquel de hace dos temporadas. Aquel en el que el FC Barcelona se fue al descanso con tres goles de Romario, 0-3. Y que el Atlético en una apoteósica segunda parte consiguió levantar y ganar por 4-3. Un gol al final de Caminero. Sí, pero había habido antes un penalti a Romario que no se había evitado y en la jugada siguiente marcó Caminero el 4-3. Fue un partido, lo recuerdo perfectamente. Señalado empujón de Santi a Codro. Persiguió al medio campo contrario el capitán de la Sub-21. Le he pedido a la Sub-21 Santi a Codro, ¿sí? Que le he pedido a Carlos Rechá ante el partido que me saque un ratito por lo menos Iván de la Peña. Pero tal como está el partido no sé qué decirte, ¿no? No sé si será bueno que salga porque la verdad es que está la cosa bastante difícil. Figo abre para Guillermo Amor pero cortó sin dificultades Toni. Que juega al centro para Kiko. Se devolvió a la banda izquierda Toni. La pide Penes por el centro. También por el centro entra Caminero. Juega al otro lado. Por allí entraba Pantic. Ha cortado Ferrer. Que persigue allá donde se mueva Melinco Pantic. Abelardo. Popescu. Figo. Juega largo Figo. Codro. Malo el control del centro delantero Bosnio del Barça. Falta de Moro. Falta de empujado. A Simeone claramente. Eso es falta. Y así lo señaló José Luis Prados García. Al colegiado andaluz del encuentro. Falta que saca ya Santi en corto para su capitán Roberto Solozabal. No para Santi. Teniendo poco trabajo hoy los defensas del Atlético de Madrid. Balón largo para Kiko. Le ganó la posición Abelardo. Se juega atrás para Lopetegui. Tocado Toni en presencia de Figo. Recupera al Barça por mediación de Jika Popescu. Da Rugger solo en la izquierda. Jugado al centro Popescu para Codro. Otra vez Popescu con la pelota. Ahora se abre juego a la banda para Nadal. Rugger. Nadal. Popescu. La caída del Internacional Rumano del FC Barcelona. Sancionada con falta por el árbitro del partido. Minuto 37 y medio de juego ya. Tienen repetida la zancadilla de Simeone. Y la falta clara sobre Popescu. Desde ahí tiraba Koeman. ¿Te acuerdas? Desde esa distancia. Pero no está. No está hoy en el campo. Ferrer. Estaba Figo en la derecha. Retrasa Ferrer para Nadal. Carreras. Juega al centro y ni nadie. No muerde. No hace daño ninguno. El FC Barcelona. que se está viendo claramente superado en este partido por el Atlético de Madrid. Por el equipo al que le está intentando pelear la Liga del Barça esta temporada. Santi. Tiene espacio por el centro. El central manchego del Atlético. Le busca el apoyo ahora a la izquierda en solo Zabal. Simeone. Vizcaíno. Presión mínima. Sí, tapan pero no presionan. Efectivamente. Es decir, están tapando la posible salida de los jugadores del Atlético de Madrid, pero no presionan. En absoluto. Y el Atlético, tal y como está el partido y el marcador, ¿se puede permitir el lujo de dejarse tapar? Naturalmente, porque no tiene prisa ya. No tiene prisa ninguna. O sea que... Ahí está Popescu. Ferrer. Juega largo para Figo. Le gana la posición. Solo Zabal. Sobrado de facultades. El capitán colchonero esta temporada. Sacando el balón jugado para Simeone. Vizcaíno. Solo Zabal. Simeone fuera de juego. Solo bandera arriba de la línea. Indicando posición antirreglamentaria de Diego Simeone. Parecía, parecía desde aquí que estaba fuera de juego. Parecía que... Pero... Vamos a ver. Sí, sí, sí. Ahí tenemos... No, no. Había un defensa aquí en la derecha. No era fuera de juego. Ahí no ha parecido que no era fuera de juego. Las apariencias engañan muchas veces. Había un defensa aquí en la parte derecha que anulaba la posible fuera de juego. Bueno, parece que tiene un problema Lopetegui en la parte posterior del muslo. Sería ya... El colmo de las desgracias, ¿no? El colmo de las desgracias. Para el guardameta guipuzcuano del FC Barcelona. No creo que por la indicación que le está haciendo Ángel Mur, es que le ha dado un tirón, ¿eh? Ahí tenemos a Angoy. Que puede tener una nueva oportunidad. Lo de... Lo de Julio Lopetegui en el FC Barcelona es... Vamos, desgracia total y absoluta, desde luego. Para que contrate a alguien que le busque el gafe porque... Yo no he visto peor suerte, ¿eh? En mi vida, a ningún jugador. Vamos, una cosa asombrosa ya. Ahora estaba, a pesar de los goles, yo creo que estaba teniendo una buena actuación. Porque ha encajado dos goles, pero ha impedido otros dos goles. Parece que puede seguir. Vamos a ver. De momento va a seguir en el campo Yule Lopetegui. Por si las moscas calienta... Mariano Angoy, el guardameta suplente. Ha sacado la falta al FC Barcelona. Tocó Nadal para Belardo. Que intenta enlazar con carreras. Qué mal. El pase de Abelardo. Cortado Ferrer porque entraba solo Kiko. El balón es para Guillermo Amor. Minuto 40, casi 41 de juego ya de este primer periodo. Sigue ganando el Atlético. Por dos goles a cero al Barça. Aunque más importante incluso que ese claro resultado... Es el dominio tremendo que está ejerciendo el equipo de Antic. Que ha ejercido siempre en este primer periodo. Está jugando con suficiencia el Atlético de Madrid hoy. Vene. Juega Pénez para Kiko. Dejó pasar la pelota. Lo que pasa es que no entraba nadie por la izquierda. Y están Simeone. Y Amor ahí en Pujón. No, ha indicado saque de portería al árbitro. Dio la impresión de que pitaba falta. Yo creo que se ha tirado ya cuando he visto que perdía el balón. Me ha dado la impresión de que se ha tirado Simeone. Sitúa la pelota a Lopetegui para que golpee Miguel Ángel Nadal. Popescu. Estamos a prácticamente tres minutos del final de este primer periodo. Amor. Abelardo. Rugger. Va con carreras. Otra vez Rugger con la pelota. Tony Belamazán. Está solo Figo en la banda derecha. Para el portugués es la pelota. La pedía Popescu. Tiene Figo delante a Tony. Continúa Figo con la pelota. Juega con Amor. Amor al centro para carreras. Posición de fuera de juego. Había levantado la bandera al juez de línea. Indicando fuera de juego de carreras. Se adelantó toda la defensa del Atlético. Ahí vemos la jugada repetida. Hay tres por lo menos. Posiblemente el único que no lo está es carreras que estaba en línea. Pero había en la misma dirección del balón como tres jugadores del Barça en posición claramente fuera de juego. Anduvo lista ahí la defensa del equipo de Antic. Rugger. Ferrer. Tony. Otra vez Rugger con la pelota. Al centro para Codro. A Codro le quitó el balón Simeone. Simeone que metió la pierna ahí con valentía. Y que hace posible ese contragolpe del Atlético. Falta y puede que... Vamos, vamos. ¿Por qué no ha pitado nada? No ha pitado porque no ha querido, creo. Porque vamos, parece que ha estado bastante claro, ¿no? El agarrón. Parece, parece que ha estado bastante claro. De haber sido falta... De haber sido falta, Nadal se tenía que haber ido al vestuario. Y está clarísimo, clarísimo, clarísima. La falta clarísima de Nadal. Con el sobaco. Bueno. Fíjate como lo retiene, lo retiene el balón y lo derriba, vamos. Eso hubiera sido además expulsión, ¿no? Era el último defensa. Ocasión manifiesta de gol y el reglamento lo dice bastante claro. Jugado Figo atrás para Nadal. Otra vez el balón para Luis Figo. Tiene delante a solo Zabal. Levanta la cabeza el portugués. Amagó, pero solo eso el centro. Continúa Figo con la pelota hasta el fondo. El balón por la línea de fondo. Señala Prados García. Saque de esquina. El segundo, el tercero, favorable al conjunto azulgrana. Desde que dio comienzo el partido hace ya 44 minutos. Figo empezó jugando por el centro y ahora se ha pegado a la banda derecha. Y por ahí está intentando desestabilizar. Intentando buscar siempre el mano a mano. Y hasta ahora la verdad con escasa fortuna, ¿no? Solamente en una ocasión se ha podido ir bien. En el centro de Figo pasada al segundo palo. Abelardo, el despeje de Simeone. Puede montar el contragolpe el Atlético de Madrid. Y lo hace Merced a ese gesto de calidad técnica de José Luis Caminero. Pene. Con él está Ferrer. Montando guardia. Como último defensa del equipo azulgrana. Lopetegui. Otra vez la pelota para Ferrer. Abelardo. Carreras. Jodro. Dejando atrás a Toni Belamazán. Con él está Kiko. Que agarró al... Centrocampista. El joven centrocampista azulgrana. El árbitro señaló la falta cuando se cumple el minuto 45. Entramos por lo tanto en la recuperación de tiempo perdido. Nadal. Toni Belamazán. Figo. Posición correcta del portugués. Viene a cerrarle el paso Toni. El balón se ha estrellado precisamente en el cuerpo de Toni. Y ahí murió de momento la ocasión del Barça. Tocado Ferrer. Saque de banda para el Atlético. Era Toni el encargado de... ...de volver la pelota al campo. Nadal y Kiko. Tocado el delantero Atlético. Y Prados García. Prados García indicado. Falta. Juego peligroso. Concretamente de Simeone. Sobre Guillermo Amor. Figo. Con él está Kiko. Sigue Figo con la pelota. Rodeado de contarios. De nuevo falta favorable al equipo azulgrana. Falta de Vizcaíno. Sí, lo sí. Puede ser la última ocasión. En este primer tiempo. En este movidito. Primer tiempo que ha tenido de todo. La lleva Popescu al remate. Cuando Popescu se incorpora al remate. Ferrer es el encargado de cubrir. De quedarse ahí solo. Como lo vemos ahora. A tocar Rugger. El lanzamiento directo a puerta. Fuera. Casi sorprende a Molina. Vaya detalle que acaba de regalarnos Rugger. Ha sido yo creo. Junto a aquella jugada de Figo. Lo mejor del Barça en todo el primer tiempo. Ha sido buenísimo el lanzamiento. Buenísimo. Además sorprendiendo a todo el mundo. Estamos en el minuto 46 y medio de juego de este primer periodo. 2-0. Gana el Atlético de Madrid al FC Barcelona. En un primer tiempo que el equipo rojiblanco ha dominado de principio a fin. Hubo mano de Toni Belamazán. La falta la va a sacar Pantitz. Te das cuenta. Lo comentamos al principio hace ya algunos minutos que anda poquito perdido Pantitz. Y eso el juego del Atlético lo ha notado. Era lo que comentábamos al principio. Que mientras le dura la fuerza lo que pasa es un jugador que físicamente es limitado. Y entonces cuando empieza a sentir el peso del esfuerzo que ha realizado...